No le sigas corriendo al llamado de Dios, no sigas corriendo a la palabra de Dios, porque Dios tiene un llamado y un ministerio para darte, pero tú estás huyendo, joven, estás corriendo, dama, del propósito de Dios. La Biblia dice que había un hombre, un profeta llamado Jonás, que empezó a huir de la presencia de Dios, y de la presencia de Dios no lo podemos esconder. En la Biblia dice que el salmista David decía, si yo subo a lo alto, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo de la tierra, también tú estás, porque Dios está en todo lugar, Dios está en todos sitios, te puedes ir para Estados Unidos, te puedes ir para China, y como quiera Dios te va a alcanzar. No te puedes escapar del llamado, no te puedes escapar del propósito que Dios tiene para ti. Y eme aquí, envíame a mí, tienes que ir a él. Yo te estoy llegando este mensaje como un mensajero de parte del Señor, diciendo ya no más, no sigas huyendo, Jonás, no sigas corriendo, porque no esperes que un pez, aleluya, no esperes que una enfermedad, no esperes que una prueba, aleluya, te atrape, como Dios mandó a ese pez, aleluya, que abriera esa boca y atrapó al profeta. Y dentro del priente de ese pez dice que ahí Jonás se arrepintió y se humilló y aceptó el propósito y aceptó el llamado. En otras palabras, no esperes que se te haga tarde, no esperes que venga una enfermedad, una prueba grande, un accidente, para ir y poder racionar y despertar y decirle a mí, Señor, envíame a mí, no esperes ese momento, no esperes, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y Dios te da cuerda, te da cuerda, pero cuando te jaras, te bajará en las buenas por las maras, pero el propósito en tu vida, tarde o temprano se va a cumplir. Así que no, no llegues ese momento, no esperes ese momento, este es el tiempo de decirle, émme aquí, envíame a mí, haz conmigo lo que tú quieras. Con estas palabras te dejo, Dios te bendiga, no sigas huyendo, no sigas corriendo, tienes que cumplir con el llamado de parte del Señor. Dios te bendiga.